Avengers, Doomsday, es una película animada que forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Lanzada en 2015, la trama se centra en un conflicto importante donde los Avengers deben enfrentarse a una amenaza que pone en riesgo la existencia de la Tierra. La historia gira en torno a un enemigo poderoso y peligroso que surge, desafiando a los héroes a unir sus fuerzas para prevenir una catástrofe global. La película destaca por su acción intensa, la interacción entre los diferentes personajes del equipo y los desafíos que enfrentan al tratar de salvar el mundo. En resumen, Avengers, Doomsday, es una emocionante entrega dentro de la saga de los Avengers que explora temas de unidad, sacrificio y heroísmo mientras los personajes se enfrentan a una amenaza apocalíptica. Avengers, Doomsday, es una emocionante entrega dentro de la saga de los Avengers que explora temas de unidad, sacrificio y heroísmo mientras los personajes se enfrentan a una amenaza apocalíptica.